¿Cuál es el desafío que van a emprender para superarse y obtener un logro más en su vida? ¿Cuál es el desafío que van a emprender para superarse? Empleos municipales, porque uno que ha trabajado en la docencia para adultos también a veces observa eso, que a veces el adulto lo empiezan a mezclar con los chicos, con esta mal interpretada inclusión y contención, se terminaba poniendo un chico de 15 años con una persona de 50, y la persona de 50 se sentía incómoda y se iba a ir a la escuela. Entonces ahora nos parecía importante poder armar un plan de estudios donde estén todos los que compartimos el ámbito de la municipalidad. Incluso creo que va a haber algunos profes que son compañeros de ustedes. Entonces eso lleva a que ustedes se sientan más cómodos, que tengan más compromiso. Se lo digo por experiencias, ahora sirve el que no abandona. Entonces no abandonen. Si en algún momento tienen alguna dificultad, que tienen que ser generalmente vinculado con el ámbito laboral, familiar y demás, nosotros vamos a estar ahí para darles una mano, para apoyarlos. Tienen la suerte de que logramos que comenzar a mitad de año y no perdernos un semestre más. Así que me parece que es importante el esfuerzo que van a hacer, porque aparte de la carga extra del trabajo, asumen el compromiso de estar dos o tres tardes más vinculados a hacer el secundario. Bueno, nosotros simbólicamente les damos un kit escolar, porque la idea es acompañarlos desde el lugar que nosotros podemos resolverlo de lo inmediato, brindarles, como les decía, la garantía de que son todos trabajadores municipales, es como está haciendo el secundario. Lo van a hacer en el ámbito de un caqueo, porque es la escuela 1. Bueno, elegimos esa escuela porque era el edificio que hasta las 9 de la noche se encontraba abierto y nos quedaba cerca a todos. Así que nada, desearles el éxito de lo que están emprendiendo ahora, me parece que es algo sumamente importante, que muchas veces no se requiere poner plata, esto no lleva a recursos, sí lleva a la preocupación desde la Dirección de Recursos Humanos de capacitar a los empleados, y que día a día tratan de estar un poco mejor. En este caso es un desafío importante que nosotros estamos haciendo, porque es la primera vez en la historia del municipio que hay un programa de estudios netamente focalizado en los empleados municipales. Estamos avanzando con la incorporación de nuevas tecnologías, y la idea también es que de a poco, con ser que recién estábamos, me estábamos mostrando el material que llegó esta semana, que nos mandó el Gobierno Nacional, de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, donde el auditorio va a ser una sala de proyección, es un cine, que más allá del esparcimiento sirva también para la capacitación de los empleados, y un aula digital con equipamiento de última generación, que la idea es que los primeros cursos y clases que demos sean para los empleados municipales. Entendemos que para atender las demandas del vecino, tenemos que cada vez tener empleados que manejen herramientas de comunicación y de información. Así como nada, vamos a tener un año, lo que queda del año, un año arduo en cuanto al trabajo, a la capacitación, a la formación profesional, a la acreditación de saber que se firmó el convenio el año pasado, y lo vamos a estar implementando seguramente en el transcurso de lo que queda del año y en los próximos años, que es otra instancia de educación también, ¿no? Muchas veces ustedes tienen un montón de saberes que fueron aprendiendo por la práctica epílica, por el desarrollo profesional que llevaron en el municipio, y no tienen acreditado. Bueno, también nosotros el año pasado estuvimos reunidos con la Dirección de Educación no formal, pero que sí nos otorga una acreditación de saberes, que también es bueno poner un reconocimiento al empeño que ustedes ponen día a día, llevando la labor como la han llevado, con total idoneidad, con total sacrificio y con compromiso, que eso es lo que yo agradezco todos los días a ustedes, que el éxito de nuestra gestión tiene que ver también con el sacrificio y con el compromiso que le ponen a ustedes. Así que bueno, gracias, les deseo éxito en lo que están aprendiendo. ¡Gracias!